John Silver, el pirata más famoso de la literatura, ha regresado en los albores del siglo XXI y vuelve a embarcarse en una nueva aventura a bordo de la hispaniola por los mares del sur. John Stevenson, el autor o coautor, asegura haberse documentado en unas notas originales del mismísimo Robert L. Stevenson. Ya a la venta en libreriacirculorrojo.com